Vamos a hablar de innovación tecnológica, pero nos vamos a centrar en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que está llevando adelante nueve proyectos relacionados a la biotecnología. Y justamente el sistema científico biotecnológico en Córdoba es el segundo en importancia a nivel nacional. Por eso nos vamos a centrar, porque realmente queremos conocer sobre estos proyectos, en qué etapa están, y además todas las derivaciones que puede tener cada uno de ellos en pos del bienestar de la sociedad. Vamos a conversar con el doctor Marcelo Mariscal, que es decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Siempre hacemos hincapié y nos gusta que todo lo que se desarrolla en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, salga a la luz y se comparta en la sociedad. Porque estoy segura que muchísima gente no conoce de todos estos proyectos relacionados a la biotecnología que se están haciendo en nuestra Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Son nueve proyectos sumamente innovadores. Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, porque, como decías, es muy importante dar a conocer a toda nuestra sociedad lo que se hace en las universidades, lo que se hace en el CONICET. En nuestra facultad, la mayor parte de los docentes son también investigadores del CONICET que desarrollan distintas temáticas. Esta en particular, digamos, es la biotecnología, que es un área nueva. Nosotros en la facultad creamos la carrera de biotecnología en el año 2018 y ya estamos teniendo los primeros graduados. El año pasado tuvimos los primeros graduados, que muchos de estos graduados se involucran ya en procesos, digamos, de generar, por ejemplo, empresas de base tecnológica, ¿no? Que se crean desde la universidad y luego van, digamos, emergiendo al mercado. En este caso... Sí. Te interrumpo un segundo para que la gente entienda la importancia... ¿Qué es la biotecnología? Vos decías que, bueno, justamente en la facultad hay una licenciatura, que no debe haber muchas en la Argentina, ¿no? No, no hay tantas. De hecho, es bastante nuevo el campo, digamos, y sobre todo lo que se conoce como la biotecnología moderna. Además que hay una ley del año 2021 que promociona y da beneficios fiscales a las empresas que investigan en esta temática. La biotecnología, básicamente, es el uso de algunas técnicas y herramientas para modificar algunos procesos biológicos para el mejoramiento, digamos, ¿no? Por ejemplo, el mejoramiento vegetal, el mejoramiento animal, y tiene mucha implicancia, entonces, y aplicación en todo lo que es el campo, digamos, de la salud. En el agropecuario y en el campo de alimentos, que son tan importantes para nuestra provincia, digamos. Por eso es que Córdoba creó lo que se conoce como el clúster biotecnológico Córdoba, donde participa, por un lado, el sector académico, de hecho participa la Universidad de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba, varias universidades. participa también el sector público, digamos, y el sector privado a través de las empresas que van incorporando estas tecnologías. Entonces, de estos proyectos, por ejemplo, que son nueve los que están ahora en un proceso ya más avanzado, que van camino hacia crear empresas de base tecnológica, probablemente. Algunos están, por ejemplo, destinados a resolver algunos problemas críticos que tenemos en Córdoba, como, por ejemplo, relacionados con el carbón del maní, donde se está proponiendo la formulación de un fungicida basado en el uso de nano y biotecnología, o, por ejemplo, en el mejoramiento de procesos alimenticios, por ejemplo, en el mejoramiento de enzimas o levaduras para procesos industriales, o, por ejemplo, otro proyecto que está desarrollando lo que se conoce como una nanoemulsión para el control de plagas en distintos tipos de plantaciones. O sea, en varios niveles. Si hay una aplicación muy fuerte, digamos. Nombrabas lo farmacéutico, la energía, los agroinsumos, la salud. Esos proyectos están, bueno, justamente relacionados a todos estos segmentos socioproductivos. Exactamente. Nosotros desde la Facultad hace ya un tiempo que estamos justamente tratando de direccionar muchas de las investigaciones que se desarrollan para que tengan un impacto real en el sistema y en el sector socioproductivo. Buscamos justamente resolver problemas puntuales, buscamos justamente resolver conjuntamente con las cámaras empresariales, con el sector público a través, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia de la Provincia o del Ministerio de Ciencia de la Nación y, bueno, ponernos a disposición también para ir encontrando soluciones efectivas a los problemas de la producción, ¿no? Y poder así producir transformaciones en la matriz productiva. Doctor, ¿alguno de estos proyectos ya están en etapa de patentamiento? Sí, sí, sí. Hay proyectos en etapa de patentamiento, inclusive ya hay proyectos que han creado las empresas de base tecnológica, algunas sociedades, que están teniendo, inclusive ya financiamientos privados muy importantes, ¿no? Los proyectos en general empiezan como un proyecto de ciencia, donde en general ahí es el Estado el que los financia, esos primeros estadios a través del CONICET o de los ministerios, de ciencia o de educación, y luego cuando estos proyectos empiezan a madurar, que no es de un día para el otro, son investigaciones muchas veces largas, cuando esos proyectos empiezan a madurar y empiezan a ver resultados que son potencialmente transferibles, nosotros para eso tenemos un gabinete justamente de transferencia tecnológica que va detectando la madurez de esos proyectos, ahí es cuando se empieza a buscar la participación, digamos, en el financiamiento por parte de privados, fondos de inversión, etc. Entonces ahí es cuando estos proyectos empiezan a tomar otro nivel, otra envergadura y, bueno, logran algunos financiamientos realmente muy, muy importantes. Claro, y al comienzo decíamos que este sistema científico biotecnológico cordobés está segundo a nivel nacional, o sea, mira la importancia, además vos algo contabas también, pero digo, la cantidad de centros de investigación que también están involucrados, instituciones, científicos, o sea, es realmente un contexto muy importante que hay que destacar. Bueno, también proyectos, nombramos nueve relacionados a la biotecnología, pero son muchos más también dentro de todo ese sistema científico. ¿Realmente es importante lo que está haciendo la Facultad de Ciencias Químicas en Córdoba? Efectivamente, y es el segundo polo luego de Santa Fe, y yo creo que va a tener un impulso en el corto plazo muy grande, por otro lado con la formación, digamos, que estamos haciendo, estamos generando, digamos, una formación importante. Hay, digamos, distintas leyes que están beneficiando, digamos, a las empresas que investigan o que desarrollan productos en este campo, y creo que va a ser de un potencial muy grande para la provincia de Córdoba en términos de recursos que va a generar, porque estamos hablando de que estamos generando tecnología de exportación, es tecnología de exportación de alto valor. Y además lo que vos decías, todo esto deriva después, todos estos proyectos derivan después en aplicaciones que tienen como fin último el bienestar de la sociedad, o sea que a la larga nos vamos a ver beneficiados todos. Absolutamente, así es, sí, 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 absolutamente. Es un impacto por un lado económico, por otro social, hay proyectos relacionados con la salud humana, hay proyectos relacionados con salud animal, digamos, o sea, hay una variedad. La biotecnología es de alguna manera bastante interdisciplinaria también, de hecho estamos trabajando con otras facultades, empezamos a trabajar con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, entonces nuestros estudiantes también toman asignaturas electivas, digamos, del campo agropecuario, con las facultades exactas en procesos biotecnológicos, digamos, industriales. Ahora estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Económicas también para generar un posgrado en bionegocios, así que bueno, hay un potencial muy, muy grande. Ahora, en octubre, los primeros días de octubre, vamos a tener un foro, el Foro Bio Córdoba, donde vamos a justamente reunir el sector académico, el sector empresarial, el Estado, para discutir los próximos pasos, digamos, a seguir, digamos, porque esto realmente es una ola muy grande. El interés que hay por nuestros jóvenes para estudiar la carrera de biotecnología es muy grande. Tuvimos la muestra de carrera hace unos días acá en la universidad y fue realmente impresionante la cantidad de jóvenes que se acercaron al stand de la facultad interesados en estudiar esta carrera. Bueno, ya que tenemos el contacto con vos, eso, es la licenciatura en biotecnología, esa carrera estás haciendo referencia. O sea, los interesados directamente pueden entrar a la página de la universidad, ahí están los datos para comunicarse. Sí, pueden entrar a la página de la universidad y de la facultad de ciencias químicas, es fcq.nc.ed.ar, ahí está toda la información sobre el ingreso y demás, y hoy está siendo una de las carreras realmente de mayor atención de los jóvenes, junto con otras carreras como las de programación y demás, que también están teniendo como mucho interés por los jóvenes, programación de videojuegos y todo ese tipo de cosas. Claro, miren que eso les llama tanto la atención. Muy interesados y motivados. Bueno, doctor, la verdad que es un gusto poder conversar con vos, sobre todo que nos cuentes todos estos avances, de todos estos proyectos y todo lo que estás trabajando, en el interior de la facultad de ciencias químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, hay mucho por conocer, era importante que nos contaras algo de todo lo que estás trabajando. No, la verdad que agradecido soy yo que tener este espacio, digamos, de poder comunicar y dialogar con otras localidades, digamos, así que la verdad que muy agradecido. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.